Argentina avanza. Salud, nuevas ambulancias para todo el país. El presidente Alberto Fernández entregó 344 ambulancias para fortalecer el sistema de salud federal. Los vehículos serán enviados a todas las provincias. Economía, prevención de la evasión fiscal. AFIP detectó 920 toneladas de maíz ocultas en la localidad bonaerense de Olavarría. Estaban en un establecimiento de engorde de ganado, pero no habían sido declaradas. Equivalen a la carga de más de 30 camiones. Educación, más aulas en la Universidad del Litoral. El ministro de Educación Jaime Persic inauguró el Aulario Común Ciudad Esperanza en la provincia de Santa Fe. El nuevo edificio de la Universidad Nacional del Litoral dará lugar a 700 nuevos estudiantes. Está destinado a las carreras de ciencias agrarias y ciencias veterinarias. Argentina avanza.